En la República de las Letras estamos, pero estamos en la pequeña República de las Letras, que desde pequeña ya les dije que no tenía nada y cada vez que tienen más libros y más libros, más grande me parece, Ana. Bueno, y un montón de paquetes por sacar, porque claro, cuando se abre una librería, yo abro porque ya tengo bastante colocado, pero hay un montón, tenemos un montón de cajas llenas de libros que todavía tenemos que sacar, pero bueno, poco a poco. Bueno, pues poco a poco tenemos aquí unos libros muy interesantes. Le hemos venido a esta parte porque mañana, además, es muy importante, no se puede nadie olvidar a las 12 del mediodía, va a haber aquí cuentacuentos, porque la intención es que haya mucho más invito. La intención es que todos los sábados haya, o cuentacuentos, estoy en una fiesta el sábado pasado y mañana habrá cuentacuentos. Todos los sábados por la mañana a las 12 habrá algo. Luego que además ya avisé y ya dije que estábamos preparando talleres y tal para otro día de la semana, pero los sábados por la mañana siempre habrá alguna actividad, así que bueno, ya lo sabéis. Pues que tomen nota y los sábados por la mañana se vienen por aquí por la pequeña República. Así que les vamos a enseñar una joya. Esto es una joya, Ana. Sí, esto es una joya porque Norma, la editorial Norma es una editorial de cómic, nuevamente lo que hace es cómic. Bueno, y tiene grandes cómics, de los grandes que hay a nivel nacional e internacional. Pero también le gusta mucho hacer post-pap, lo ha hecho con Harry Potter, en fin, lo ha hecho con un montón de novelas o de series maravillosas. Y bueno, este es un pop-up que acaba de salir, yo también, porque para Navidad esto es maravilloso. ¡Qué bueno! Si lo veis, es de la serie Stranger Things. ¡Súper famosa! Súper famosa, a los chavales les encanta. Y bueno, y es que ha hecho una cosa que es que es... Es magia pura, ¿eh? Es magia pura, es precioso. Mira, mira qué libro, fíjate. Es que es una cosa preciosa. Para todos aquellos fans de Stranger Things, fijaros, fijaros, mira, 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 mira. Si es que es una cosa increíble, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser uno de los libros seguramente más pedidos de esta Navidad. Pero bueno, ya está en librería, es decir, que si alguien quiere adelantar algo, este tipo de libros ya está aquí. Yo creo que además es bueno porque la Carta de los Reyes hay que escribirsela con anticipación, que después no nos llevamos sorpresa. Está bien ir reservando, porque ¿sabes qué pasa? Que los libros, como otras cosas, se agotan, la tirada se agota. Y más las especiales, como este. Exactamente, la tirada se agota y luego cuando llega el momento, pues no es. Bueno, aquí en esta mesa tenemos muchos libros con muchas recomendaciones. Bueno, ya diremos, a medida que vaya abriendo por la pequeña República de las Letras, que tenemos un espacio dedicado solo al como infantil, otros a los post-pups. Es decir, se van... Mira, aquí hay otro, Ana, madre mía. Que a mí también me ha encantado, que es este. El regreso de los lobos. Es precioso, es precioso. Curiosísimo. Curiosísimo. El formato que tiene, si lo veis, mira, se va abriendo así, hasta que forma... Tiene que ir allí a la otra punta, Ana. Hay que irse a la otra punta. Pero, bueno, nos habla de la naturaleza, pero no de manera bonita, partiendo de los lobos. Fijaos qué cosas más preciosas. Y viendo cómo, en realidad, el lobo es un símbolo, no es otra cosa, ¿no? Es como una zona, vamos a decir, la naturaleza en general, pero bueno, coge un bosque en el que ha desaparecido casi toda la naturaleza. Mirad cómo empieza. Veis que está todo marrón, está todo seco, no hay árboles aquí, dos abetos mal averiguados, ¿no? Y poco a poco el lobo es un símbolo. El regreso de nuevo de animales, de plantas. Y entonces, bueno, han cogido, te digo, este personaje, que además entre los niños el lobo... Por cierto, yo mismo voy a montar un rincón de cuentos solo de lobos. Anda, ¿y eso? Ah, bueno, ¿por qué me gustó? Nos apuntamos a eso. Y bueno, ves cómo de nuevo el bosque va floreciendo, van apareciendo pájaros, van apareciendo... Mira, es una cosa... Hasta que llegase la explosión de la naturaleza. Bueno, claro, van volviendo, las aves... Mira, es una cosa preciosa, sale el río que se va formando, una catarata maravillosa, tiene texto, por supuesto, ahora no lo vamos a leer entero. Pero mirad, mirad qué cosa más maravillosa. Y la forma además de abrirse, porque han abierto un poco... Mira, ocurre con estos libros... Vamos a ver, voy a dar ideas. Yo estos libros que tengo, que tengo hace años, porque a mí me gustan este tipo de libros, hombre, siempre que estén bien hechos los compro, los guardo como libros. Pero ha habido veces, ya cuando han pasado años de más mayor, que yo les he desencuadernado y he hecho un cuadro maravilloso. Claro. Claro, es que son ilustraciones de artistas importantes. Esto no lo ilustra cualquiera. Claro. Este lo ha hecho, claro, mira, este lo ha hecho Nadia Berhazi, que es una de las ilustradoras más importantes que hay ahora mismo. Es decir, una de las artistas más importantes. Y claro, es que esto después es una obra de arte y tiene una historia. Tiene una historia. Pero también lo hice eso cuando estuvo aquí Hugo Prats, hace ya un montón de años, que hizo una lámina con Corto Maltés en Córdoba. Que sabéis que lo hizo. Qué suerte la tuya. Yo tuve la suerte, que eso estaba numerado. Y yo lo tengo puesto en cuadro. Eso como eran láminas sueltas, no era así corrido. Y tengo toda la historia en casa puesta en cuadro. Pues con estos libros, con el tiempo. Ahora no. Ahora recién comprados, no. Para que lo disfruten los niños. Pero es otra posibilidad. Cuando ya pasan muchos años, nos hemos hecho mayores. Por eso es que tenemos un cuadro. Tenemos un cuadro maravilloso con una historia. Bueno, aquí tenemos un cuadro, pero aquí lo que tenemos es un montón de libros y un montón de historias. Mira, por ejemplo, Amparo. Pero bueno, aquí hay unas cosas muy interesantes. Mira, Paco, que esto nos ha gustado muchísimo. Sobre todo para gente que ya tiene, los niños que ya tienen una cierta autonomía. Y muchas veces no sabemos cómo manejarlos, ni ellos a nosotros. Sí, porque bueno, los niños comienzan a tener cierta autonomía muy pequeños. No pensamos que, bueno, Bruño, que es una gran editorial especializada en literatura infantil. Y en libros también de conocimiento infantil y también escolares. Bueno, ha hecho esta colección que son las emociones de Gastón. Y entonces pues vienen muchas, tienen miedo, la excitación, cuando se sienten culpables, cuando tienen una rabieta. Y bueno, son libros de Navidad para niños bastante pequeños. Lógicamente, los tienen que leer los padres. Claro, claro. Pero bueno, de una manera divertida y de una manera que el niño, si se lo lee, lo pueda entender, vas viendo... Mira, qué chulo, que es el día de respiración para vencer el miedo. Sí, 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 sí. Eso viene al final. Al final siempre viene o de respiración o de concentración, ¿ves? Para concentrarse bien en ejercicio. Pero es lúdico. Es decir, que tú puedes trabajarlo con los niños, no hace falta, se lo lees como un cuento. Y estas son las, ¿sabes? Las emociones. Las emociones, pues es tímido, está asustado. Pero bueno, depende de quién lo haga, si hace bien o mal. Y Bruño lo hace bien. Pues sabemos que esta emoción es muy compleja. Y hay algunos libros, bueno, que os sea emociones, pero realmente... Este se ve desde luego francamente bonito y además jugando. No necesariamente hay que hacer los libros enormes, salvo que tengan unas ilustraciones como son esas que hemos visto, que la ilustración en sí misma es una obra de arte, el resto de los libros deben ser más simples. Porque lo van a entender mucho mejor los niños. Claro, claro. Claro, entonces este libro está muy bien para trabajarlo con los niños, para trabajar las emociones. Bueno, y por último, Amparo, que nos vamos a ir justamente al otro lado. Porque aquí, y esto ya para terminar, Ana, hablamos de jugar además en el agua. Esto sí que es divertido. Sí, porque viene el libro, pero viene acompañado de juego, ¿no? Porque viene el libro, todos tienen el libro, ¿eh? Esto es un libro, pero luego vienen con sus juegos. Una vez son puzzles en formato muy grande, porque esto está hecho para niños pequeños. Otras veces son fichas como si fueran dominos, pero con dibujos. Entonces, esto también está muy bien para hacerlo en casa y para que ellas no solo aprendan las letras, es que aprenden a asociar. Claro. Entonces, este tipo de juegos, y ves, viene con su librito, pues está muy bien. Y hay, como ves, variadísimos. Y aquí para las bañeras. Eso es para las bañeras, sí. Eso es para las bañeras. Muy divertido. Vienen con fichas dominos que se pegan en la bañera y que además pueden ellos luego hacer efectivamente. Eso ya sí que es total, porque además lo de las bañeras es muy entretenido. Y además es para los bebés. Bueno, aquí, como estás viendo Amparo, en la República Pequeña de las Letras tenemos absolutamente de todo. Y digo, tenemos, yo siempre digo, yo me apunto contigo a todo. Apúntate, apúntate. Me apunto contigo a todo. Nos encantan los libros y estos son especialmente bonitos. No dejen de venir mañana sábado por aquí, todos los sábados. Ya saben que tienes, Ana, siempre una actividad. Pero vengan, pasen y llévense un pedazo de libro. Gracias. 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 Gracias.